Muy bien, avanzamos y muchas empresas siguen, continúan con lo que es su evaluación del 2013. Interagro también ha hecho su respectiva evaluación y ellos consideran que la presentación de promocionar su CTA ha sido uno de los puntos fundamentales para la anterior gestión y este 2014 también van a seguir con el CTA. El ingeniero Álvaro Justiniano, gerente general de Interagro, brindó una evaluación sobre los principales logros alcanzados para la empresa en la gestión 2013. Bien, la verdad que el año 2013, como todos los años, tiene sus aspectos siempre positivos y siempre tiene sus aspectos negativos. Lo positivo es que nosotros hemos podido registrar varios productos que más que productos son parte de unos sistemas de productividad que hemos tenido mucho éxito al llevarlo al campo, es el caso del Orquesta Ultra que ha sido nuestro lanzamiento estrella durante el 2013. Luego también la consolidación de la división veterinaria, que está en franco crecimiento y la consolidación también de las semillas, sobre todo de soya, nidera, que también está teniendo una muy buena aceptación en el mercado boliviano. Ahora, para redondear, lo más importante del 2013 fueron los 30 años de Interagro. Ustedes todos saben, Interagro cumplió 30 años de existencia, son 30 años apoyando al sector agropecuario del país, con obviamente todas las tecnologías, un equipo técnico especializado, con asistencia técnica, con presencia en campo. Eso es nuestro aspecto más relevante del 2013. Todos los años, al inicio de cada año, hacemos una evaluación de lo que son las áreas productivas. Nosotros estamos viendo, no solamente en la división agrícola, sino en la pecuaria también, de irnos a nuevas zonas de expansión. La zona de expansión, la chiquitanía, es un área donde nosotros necesitamos una presencia mayor, en términos de tener unas oficinas, casas propias, donde el agricultor pueda llegar. Estamos evaluando algunos otros aspectos. Estamos también con algunos proyectos que ya pronto también sabrán o conocerán, pero Interagro este 2014 está apostando por el sector agropecuario. Todas las inversiones que hacemos como empresa las dejamos aquí mismo, las estamos reinvirtiendo. Y bueno, todo eso tratando de aportar al desarrollo agropecuario de la región. Además, Justiniano se refirió a la importancia de promocionar el CTA durante este año para que siga brindando más beneficios a los productores. En nosotros, el CTA, este es el año que nosotros queremos promocionarlo más. Necesitamos, probablemente muchas empresas nos han buscado, tenemos varios trabajos de otras empresas, con productos de otras empresas que no son necesariamente nuestros y que obviamente nos va a servir para mostrar lo que son tanto variedades, híbridos, productos, para mostrar en este centro tecnológico de avanzada. La idea es que el CTA en el 2014 juegue un papel importante en que el productor agropecuario, sobre todo de acá de la zona del norte y parte de la zona integrada, pueda acudir al CTA a ver los sistemas de producción, ¿verdad? Y que a partir de ahí pueda decidir utilizar una u otra tecnología. Entonces, además, recientemente hemos hecho ya nuestros invernaderos, nuestra casa de vegetación, lo hemos equipado completamente de laboratorio de fitopatología y eso pueden acudir a nosotros. Si tienen alguna duda en campo, en cualquiera de los cultivos, si no saben si es alguna enfermedad o alguna deficiencia, pueden acudir a nosotros, nosotros a nuestros clientes le hacemos servicio totalmente gratuito, donde con simplemente las muestras podemos identificar qué tipo de enfermedad es, si es enfermedad, si no es, y bueno, hacerles las recomendaciones del caso. Entonces, el CTA, aparte de poder tener campos productivos ahí y probar las tecnologías, también tiene un laboratorio que permite a cualquier productor, tanto en hoja como en semilla, poder llevar sus muestras y poder nosotros identificar si existen enfermedades o no. La verdad es que en 2014 esperamos que la expansión de la agricultura y la pecuaria en Bolivia siga dándose y bueno, ahí estaremos nosotros, en Franco siempre crecimiento y en la intención obviamente de apoyar al sector donde cada productor se encuentra. ¡Gracias!